Al acabar la guerra civil, medio millón de españoles huirá a Francia buscando la protección del exilio. Allí serán internados en campos o enviados a refugios, hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligue a los hombres a alistarse. Alrededor de 10.000 españoles, entre excombatientes en el ejército francés, miembros de las compañías de trabajo, colaboradores de la resistencia o simples refugiados acabarán en los campos de concentración alemanes. De ellos, más de 1.000 eran aragoneses. Estamos en el campo de Gurs. Mi padre, mi madre, mi abuela fueron encerrados aquí meses enteros. Y aquí mi padre y mi madre se conocieron. Aquí sufrieron mucho los españoles, aquí fueron encerrados meses y meses en el barro, con hambre, con el miedo de que los lleven otra vez a España. La Condamine, 20 de junio de 1939. Queridos esposa e hijos, desde que entré en Francia, siempre me he sentido deudor. Cada día he dado a este país las gracias por habernos permitido de refugiarnos, a nosotros dos y a nuestros hijos. A finales de abril de 1939, me enrollé a la 11 compañía, bajo el mando del Ministerio del Interior francés. Además, cuatro de mis hijos ayudaron a los vinicultores franceses. Por consiguiente, no comprendo y siento que te hayan tratado injustamente, que quieran echarte del refugio sin dinero ni alojamiento y que te amenacen con la expulsión a España. Marcelino Sanz. La mujer se arreglaba en tres formas de la Antonia, con madres extraordinarias, hay que conocer con ese amor que la española, que la entraña con sus hijos y ahí se... y mi madre se baldó pues completamente lavando ropa, imprimiendo... yo recuerdo que hasta íbamos los niños para romper el hielo del lavadero municipal para poder lavar. Gors, 17 de febrero de 1940. Siento mucho que no tengas ni jabón para lavar ni alpargatas para calzar los hijos. Lo siento, más que sé cuánto te gusta lavar y tener todo repretado, pero lo que más me entristece es saber que os falta la comida, es decir, lo indispensable. Gors, 26 de febrero de 1940. Querido hijo Sebastián, te encargo que digas a tus hermanos que tienes un padre que que no se duerme una noche sin pensar en la educación de todos, porque quiero que cuando seáis mayores tengáis medios para vivir una vida menos esclava que la mía. Saber que padecéis y que no puedo intervenir en nada, esto es mi pena más grande. Pues mi padre, que estaba bien, que estaba bien, que estaba bien, que estaba bien, porque nos estimamos que no éramos tontos, porque nosotros sabíamos ya los periódicos y ellos no tenían noticias de nada, no sabían nada. Estaban ahí parados unos días y solamente y nada más. Y después, bueno, cuando llegó la invasión alemana, eso no lo contó los circunstancias porque se salvó y siguió buscando. Padre, 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 ¿dónde estás? Una gente ahí había camiones, había coches, había tanques, había cañones, toda la gente ya los alemanes se arrastrarán todo delante de ellos. Y padre, padre, y entonces el capitán o el comandante, Vidal, que se llamaba por todo Vidal, que era su chofer, le escuchaba a su chofer, le sacó la pistola y le puso la pistola en la siena y le dice, tú coges el coche enseguida. Pero es que yo busco mi... Tú no buscas a ninguno. Tú subes y venga hacia el sur, hacia el sur, y rápido. Y él me dio con el coche y su las vueltas por allí. Y él dice, o te vas recto hacia el sur, o te disparo. Y pues él se fue. Pero eso a mi madre nunca le perdonó, le perdonó, claro, con unos años. Pero eso pasaba unos años muy malísimos entre mi madre y mi cuñado cuando él se presentó sin mi padre, ya que él tenía la culpa de todo, que él no lo contaba a nosotros también. Pero mi madre ya no quería comprender. Para ella lo había abandonado, no había hecho su deber. Y claro, con él, que hay miles de españoles con altitud, ya cosa de mal. ¿Y bueno qué no he visto? Caballero, caballero, ¿de dónde ha venido usted? De la guerra, señorita, ¿qué se le puede ofrecer? ¿A bestó usted a mi marido en la guerra alguna vez? No lo he visto, señorita, Y después hicimos una carta de Mauthausen, que decían, no paséis pena, están muy bien cuidados, muchos besos, una buena frase solamente. Pero cuando los alemanes ocuparon la Francia, pues nosotros nos pusieron, éramos militares, y nos pusieron en un campo, como todos los militares, que se llama Stalag 11B. Stalag no es un campo de exterminación, es un campo de militares. Pero los alemanes, cuando vieron que yo era de origen español y que había combatido franco, pues me llevaron en un campo de exterminación, porque no era español, me quitaron la nacionalidad. Los franquistas me echaron afuera de España, pero sin nada. Bueno, pues nosotros estábamos en un campo de refugiados en Francia, mujeres, hombres y niños, y estábamos bien, estábamos bien. Pero un día llegaron los alemanes, y sin más ni menos, encercaron al campo y nos dijeron, para adelante, coger lo que podáis a la mano y a los vagones, a la estación. Cogimos lo que pudimos y nos fuimos a la estación. Subimos a los trenes de ocho caballos y cuarenta hombres, y de allí, pues, el tren empezó a marchar. Hicimos cuatro días de viaje, y a los cuatro días de viaje, pues la mañana, yo era joven, dormía, pero mi padre, mi madre y otros españoles ya no dormían. Y se dieron cuenta que el tren se había parado, y que paró bastantes horas, pero a qué hora yo no lo puedo decir tampoco. Y entonces llegaron al mediodía, llegaron unos hombres, y nos hicieron bajar de los vagones. Los hombres, y a mí, como no hablábamos alemán, a mí me hacían, tú, ¿cuántos? Yo dije, yo, yo, quince. Y dije, abajo. Y bajamos de los vagones, y de los vagones, nos formaron a cinco de cinco, y subimos para el campo, ahí. Y llegando al campo, nos desnudaron, la ropa la metieron en unos sacos de papel, nos hicieron bajar a la ducha. Era el 24 de agosto de 1940, cuando subimos de la ducha no había ni servilleta ni nada, una servilleta para 20, 30. Y, bueno, quedamos, hacía frío aquella tarde, hacía frío. En cuanto se paró el tren, subieron arriba dos que llevaban el traje de SS y las cabezas de muertos. Se guían a dar los palos y a los trazos, en menos de nada el vagón quedó vacío. Y, ale, con taus, y en columna de cinco, para arriba. Había una fuente y, ¡ah! De seguida, si es que subimos, que subía cuatro kilómetros sin parar, corriendo y agarrotazos. Había quien, que ya no podía más. Entonces, cogía a dos, uno de cada lado y los ponía más y los llevaban. Y entonces, entonces había palos para los tres, porque con uno a remolque no se puede correr muy a prisa. Y así subimos arriba al campo. Entramos en una especie de garaje y allí había un águila que medía por lo menos dos metros. Y las alas, dos metros cincuenta. Y estaba así, en una inscripción que decía, vosotros que entráis, dejar aquí toda esperanza. Y aquello estaba todo rodeado de miradores, fuchiles ametralladoras. Pero, ¿dónde nos han metido? Y luego la ducha. Agua fría. Agua hirviendo. Hirviendo. Si salías de la ducha, trancazo. Y si no salías, trancazo. Si era la ducha caliente, hirviendo, igual, trancazo. Y si no, trancazo. Estabas trancazo. Bueno, así que estábamos todos completamente. Y eso era ya, como le diré yo, una especie de... Como aquel que quiere adoptar una disciplina. Eso era ya el principio. Porque luego, bueno... Ha habido cincuenta y dos niños españoles. Ya estos, pero estos no estaban en la misma barraca que estaba yo, en las que estábamos nosotros. Ya esos los cogieron con los padres y las madres en Francia. Yo que les he vivido, es que los he vivido y los he sufrido. Porque yo al principio no era el paulino que conocían después, que toda la gente conocía. Yo era el paulino como los otros. Cuando iba a la cantera, pues la piedra de 25 kilos, sepa los otros que la subían. Ciento setenta y tantas escaleras que había que subir. De la barraca a la cantera hay unos 300 metros. Y de la cantera, a orillas del Danubio, se puede contar que hay unos 400, 450 metros. Pues había que hacerlo diez y seis veces por día. Extraer la piedra, cargarla, empujarla, descargar, subir. Los españoles subían tres y cuatro veces por la mañana o tres o cuatro veces por la tarde con una piedra cargada en el hombro, grande o pequeña, según cómo podían escogerse. Y subían los 186 escalones que hay de la cantera. Y los otros españoles había que hacían el muro. Yo podía, por ejemplo, ir a la cocina y había españoles que eran cocineros. Eran los jóvenes españoles, porque vinieron al campo cuando tenían 13, 14 años. Y los pusieron a lavar las marmitas. Y esos chicos, cuando era yo, me preparaban una gamela llena de sopa. Y bajaba abajo, aquí estaban los españoles que pelaban las patadas. Y me bajaban la gamela. Y yo comía la gamela. Y podíamos hacer, no todos, los privilegiados como yo, podíamos hacer esas cosas porque era conocido de todo el mundo. Pero el pobre chico que iba a la carrera, a la cantera, a la cantera a trabajar todo el día allí, pues no tenía nada. Y claro, pues era, si no comes, pues eres, estás delgado, más delgado, más delgado. Y ellos, pues claro, pues tenían un servicio, servicio especial, el Kenunseins, que es donde se guardaba y donde se preparaba. Es decir, era la administración un poco del campo. Y la administración del campo, claro, para allí, para ser un intérprete de español, tienes que saber el alemán. Hablaba el alemán por comprender todo y muchas veces enterarme de cosas que me interesaban. Sobre todo cuando tuvimos la organización de resistencia, donde hacía falta saber los planes de ellos, lo que planeaban con nosotros, lo que se decía, lo que hacían. ¿Cómo pensaban matar a un grupo de judíos si iban a ligar? Bueno, pues eso podía servir para la organización nuestra clandestina en el campo, porque la tuvimos. Bueno, pues hacía falta conocer el alemán bastante bien y estar al corriente de todo. Él dice, el secretario dice, el comandante quiere coger los zapateros él mismo. Y claro, pues yo digo, si me cogen como zapatero, estamos a los dos. Porque trabajando en la zapatería no puede estar, los, los, ale, ale, trabajo, eh. Así es que, y claro, pues, y a mi paisano, Naragones, se llama José. Este me dice, mira Paco, si te cogen como zapatero, estás salvado. Digo, sí, y si yo me salvo, tú también. Así que déjame repasar el oficio. El comandante del campo había sido zapatero, el comandante. Y me dice, ¿tú cofito tienes? Aló, yo me presento. Mi comandante, el número 3543, sumaja y bueno. Y levantó la, levantó la mano y yo cerro los ojos para, como nosotros, para recibir la castaña. Y dice, ¿a la zapatería? ¿Tan que se han comandado? Todo esto en alemán, eh. Porque allí había que aprender el alemán. Y un día nos dijo, el comandante nos formó ahí, delante de la barraca esa que está ahí, que es comandatura, nos dijo, vais ahí a trabajar al pueblo de Matausen. Vosotros vais a ganar dinero. El que tenga 18 años va a ganar más que el que tenga 17 y el 17 va a ganar más dinero que el que tenga 15 o 16. Cuando salgáis en libertad os daremos el dinero, ese que habéis ganado. Y nosotros entonces formamos el comando de Pochaca. Y como los españoles no sabíamos decir bien, decíamos Pochaca. Y ahí fue el nombre de ese famoso que todo el mundo conocía, Pochaca, Pochaca. Y por las noches, por las noches cuando llegábamos al campo, es cuando nosotros comíamos un poquito mejor. Porque había españoles que trabajaban en la cocina, como ya te digo, lo sabes. Y sacaban patatas, sacaban un poquito de salchichón, sacaban un poquito de azúcar para meter al café, un poquito de paquete de grasa y así. Y así nos salvamos bastante bien nosotros. Eso sí, lo que había que calcular todo es en qué categoría podías figurar para no ser liquidado inmediatamente o dentro de 15 días. Por ejemplo, en intelectual era mejor que no dijeras que eras profesor. Si decías que eras profesor, pues a veces, dos horas después estabas muerto. Y yo quiero decir la suerte. Si, por ejemplo, uno que está bien fuerte, que está bien de salud, que no tiene, no está de forma, y le dan un estacazo en la cabeza y lo matan, pues eso no ha tenido suerte. En cambio, otro que ha tenido la... O lo que sea. Esa suerte de no recibir un golpe, por ejemplo, así. Bueno, pues, como yo cuando me pude esquivar la barraca 32, que ahí sí que pasaba al otro lado, al crematorio. Y esa reacción, pues, desde ahí, digo, yo cuando yo no pensaba, es que de eso, digo, ¿cómo saldría de aquí? ¿Cómo saldría de aquí? ¿Cómo saldría de aquí? Y me se mozó en la cabeza y digo, bueno, cuando tú has el tío ese, pues le diré, yo estoy bien, que quiero trabajar. Y eso es cierto. Y se lo dije con tanta... Igual que... Pues, no te hablan con amabilidad, no creáis. Es solamente gritos. Y palos y puntas de pie y estacazos. En Matos no tenía que estar ahí nadie vivo. En realidad es un campo de exterminio nazi, no tenía que estar ahí, y menos nosotros. Porque cuando te dicen eran locos, ¿qué coña de estar locos? Los métodos islerianos no son hechos por los locos, cuidado. Porque estaban muy bien, muy bien estudiados, muy bien preparados, porque para organizar la destrucción total hace falta también ser inteligente. Porque hay que buscar los medios de cómo llegarás a deshacerte de todo eso. El campo era un campo de exterminación, así es que si yo estoy aquí, es porque tuve la suerte de que le gusté al comandante del campo. Me vio este jovencito que tenía entonces 19 años, o 20 años, y con los caballos un poco rojos, los ojos azules, y jovencito, y ponía a todos los alemanes, los capos y todo eso, los ponía a todos caú. Cuando poseaban conmigo, como no sabían posear, y al cabo de tres minutos, y entonces yo aprovechaba para ajustarles mis crochets, y todos caían. Y tuvo tanta simpatía por mí que me dijo, señor Paulino, usted va a elegir el trabajo que usted desee para que pueda usted entrenarse y hacer el espectáculo que me da casi todos los domingos, cuando estoy de servicio, vengo para verlo posear. Tuve esa suerte, que hubo un comandante que seguramente en su juventud había sido como yo, un jovencito poseador, y cuando me veía posear, pues él creía que yo era alemán. Así es que, yo digo, he pasado cinco años en deportación, pero he estado muy protegido. He sufrido mucho porque tenía que... He trabajado mucho en la estación a cargar y descargar el carbón, los ladrillos, el cemento, pero en fin, era fuerte y era joven.